¡Hola amigas! ¿Cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar del Manchester United 2 Barcelona 1, ganó el equipo grande, el único grande de Manchester No le busquen la vuelta porque el chico de Manchester jugó ayer 2 a 1 y Barcelona, chau chau En Manchester, recuerdos del año 2008 Y qué querés que te diga, o sea, Xavi Hernández en copas Es un técnico que nadie se va a acordar Es así, o sea, un tipo que llega, se queda fuera de la fase de grupos dos veces seguidas Un tipo que va a la Europa League, te humilla el entranche de Frankfurt de Borré Y ahora te humilla el Manchester United de Fred ¿Entendés? Fred, que patio al arco parecía Trelles pegándole, parecía David Beckham con esa calidad técnica Y va y te hace un gol, Dios mío, a ver, no sé ni por dónde empezar Primero, empezás ganando porque Bruno Fernández, primero, qué hacía Bruno Fernández marcando en el área ¿Qué hacía Bruno Fernández marcando en el área? Y te hace un penal tonto Lo patea Lewandowski, la llega a tocar de Gea, mete el gol, 1 a 0 Arriba Barcelona Y decís, bueno, estás con el resultado arriba Estuviste con el resultado arriba En la ida, te lo dieron vuelta Lo terminaste empatando Estuviste con el resultado arriba en la vuelta Y te lo empatan Y encima te lo dan vuelta después Contra el Inter lo mismo que en el Camp Nou Empezaste ganando y no lo ganaste el partido Y esto de, no, es que, grupo difícil No, es que me tocó el Manchester United No, muchachos, no es el Manchester United que en la delantera tiene a George Best Por un lado, Wayne Rooney por el centro y Cristiano por el otro ¿Entienden? Déjense de joder Está jugando Fred en el Manchester United Por favor, te lo pido ¿Eh, Xavi? Porque encima No le ganás al Inter en ninguno de los dos partidos El Bayern Múnich te humilla dos veces Una vez más Porque el Bayern ya lo da al Barcelona y se divierte Ya, tan un cumple, chao, vamos a pasarla bárbaro Y ahora el Manchester United Que lo venías teniendo de hijo ¿Eh? Le venías ganando todos los partidos Y todos los equipos españoles El Sevilla El Real Madrid El Atlético de Madrid El Cholo Simeone La temporada pasada que era horrible Lo eliminó El Villarreal le ganó una final de la Europa League Y vos no le podés ganar Dios mío O sea Todos los españoles dando la cara Representando Que hoy el fútbol español está bajo Menos el Real Madrid Tan bajo Pero le ganan al Manchester United Y vos no le podés ganar al Manchester United No le podés ganar Dale ¿Y esto? ¿Quién es el denominador común? ¿Quién era el que humillaba al Manchester United? ¿Quién era ese jugador que hacía que el Barcelona le pueda ganar? Lionel Andrés Messi ¿Entienden? Mirá Con el parche de campeón del mundo Se fue Messi Campeón del mundo Papá La copa más importante La copa más pesada de todas Barcelona sin Messi es esto Un equipo Que no está ni entre los 15 mejores del mundo Que yo llegué a escuchar No, Barcelona es top mundial No, que top mundial ni nada Lo que pasa es que el Real Madrid no sabe ganar dos ligas seguidas Que es otra cosa Es como pedirle No sé Es como pedirme a mí Que vaya A Que se yo A saltar como si fuera Acá No sé Un superhéroe No, muchachos Son cosas imposibles Porque el Real Madrid Hace 15 años no gana dos ligas seguidas ¿Entienden? Entonces, claro Barcelona Con todos los equipos Milonga de la Liga Va a ganar fácil Porque la Liga Española Mirate ¿Quién está? El Sevilla se fue a la Europa League El Atlético de Madrid quedó último En un grupo fácil Barcelona se queda fuera en grupo Si el único que da la cara es el Real Madrid Dejate de joder Xavi Dejate de joder Pone un equipo O sea Que me decían No, pero imbatible En defensa de Barcelona No, no imbatible ni nada Ni imbatible ni nada Porque La figura era Ter Stegen Muchachos Ter Stegen Una vez más Porque la defensa de Barcelona Dios mío O sea, yo creo que la pones a competir Con la de River Y no sé si le gana Yo no sé si la defensa de Barcelona En Europa es más que la de River Te digo Ojo al piojo Porque Me comparaban No, es que Barcelona Gran defensa El Manchester United Ya que la vamos De campeón del mundo Tiene a dos campeones del mundo En la defensa A Varane Y a Lisandro Martínez Grandísimo partido De los dos Grandísimo Varane Acostumbrado A ganar en momentos importantes Y hay una gran diferencia Ahí de jerarquía Muchachos Casemiro Otro más No es campeón del mundo Pero es multicampeón de Champions Y sabe lo que pesa estos partidos ¿Entienden? Hay una diferencia Del otro lado Jugadores que les pesan estos partidos Les pesan Evidentemente A Valde A Araujo Christensen es campeón de Champions Pero hoy le ha pesado el partido Claramente Porque entró Garnaccio Y los volvió locos a todos Y después Rafinha Muchachos Rafinha la semana pasada Hablaban de él como si fuera Garrincha En el Mundial del 62 Dejate de joder Con Rafinha Casi digo Garnaccio Dejate de joder Rafinha ¿Qué hizo hoy? Ansu Faldi Que entró Y no sé Ustedes lo vieron Yo no lo vi La verdad Basta muchachos O sea Pobre Lewandowski Que él estaba en el Bayern Ganaba todas las Bundesligas Alcanzó a ganar una Champions Se divertía Haciendo 500 goles por partido Ahora los hace Pero dice ¿Quién me devuelve la pelota limpia? Es así muchachos O sea Está bien Tenía varias bajas Y todo Pero si vos sos bueno Ganás Y ya vas Dos veces seguidas Que te quedás afuera En la fase de grupos Y dos veces seguidas Te quedás a No pasaste ni a octavo Primera ronda eliminatoria Europa League Y te dejó afuera El Manchester United Ten Hag De Fred Que entra el partido Bruno Fernández Le da una buena asistencia Fred que hace un control Como si fuera Zinedine Zidane Viste Que pone los videos De Zinedine Zidane Le pega Decís No muchacho Fred Fred te hizo el gol No por favor Te lo pido Después va El segundo gol La defensa de Barcelona Mirando Muy pasiva Que hace un golazo Anthony Para definirte el partido Y dos a uno Que diferencia Se dan cuenta Y Tite lo ponía A Rafinha Antes que Anthony Digo Que viste Tite Dale Del mundial Que viste Así te gana un equipo Como Colacia Que te llega una sola vez En 120 minutos Por poner a Rafinha Antes que a Anthony Que diferencia de jerarquía Muchachos Entienden Por eso pesa mucho Estos partidos En el nivel De los jugadores En las individualidades Porque Barcelona Casi no llegó Que tuvo La del gol Un cabezazo De Koundé Que tapó De Gea Y la última Que sacó Varane Después Nada De Barcelona Nada Ferran Torres Otro más Dios mío Ferran Torres El fin de semana Hablaban de él Como si fuera Viste Paco Gento Como si fuera David Villa En el 2010 Para un poco Contra quién jugó Y ya hablaban de él Dios mío No, no Muchachos No Barcelona es esto Esto es Barcelona Sin Messi Esto es Barcelona En su realidad Entienden Xavi Hernández Mucho biribiri Hasta yo me esperaba Mucho de él Pero uno tiene que ser serio Si uno pensaba una cosa Tiene que reconocerlo Xavi Hernández La realidad Los hechos nos demuestran Que no sirve Para un equipo como Barcelona Como técnico Como jugador Un genio Un 10 Pero como técnico No va ¿Entienden? No va ¿Cómo vas a tener un técnico Que se queda afuera En la fase de grupo Y dos veces seguidas Lo humilla El Europa League Y peor que el año pasado Con todas las palancas Invertidas Con todo Lo que se ha gastado Que andás a ver De dónde salió Y o sea Supuestamente en deuda Todas las palancas A Messi no le pueden pagar Pero pueden pagar Todas las palancas Que traer a 500 jugadores Y te quedas afuera O sea Ni siquiera pasaste La primera ronda eliminatoria Europa League Dale Xavi Por favor Te lo pido Y al Manchester United Muy bien Con toda la falla Que tiene Pero la diferencia Que el Manchester United No pone excusas Va y juega los partidos ¿Entienden? Y tiene gente Que sabe Cómo jugar Los dos partidos Gente como Casemiro Gente como Varane Se piensan Que la experiencia No importa Y pesa mucho Es así Y ha jugado mejor Jugó mejor el Manchester United Porque Barcelona Hasta que pasó el tiempo En los últimos minutos Que por necesidad Tenés que ir a atacar No tocaba la pelota Barcelona estaba Defendiéndose Que me decían No es que volvió la posesión Volvió el Barça Volvió ¿Qué? ¿Qué volvió? ¿Volvió? ¿Quién? Grecia del 2004 Defendiéndose atrás Parecía contra el Manchester United Cuando ibas ganando Dale muchachos Mucho biribiri Pero Xavi no es más Ni que Koeman ¿Entienden? Ni que Valverde Y así te queda el Barcelona Es así Sigan así Así va a seguir el Barcelona Se sigue hundiendo Termina El grande de Manchester El Manchester United Que está ahí En el top 3 de la Premier Y que en esta Europa League Avanza de ronda Una eliminación Que va a quedar nuevamente En la historia Del Barcelona Y una llave Europa League Más que interesante Les mando Un saludo a todos Hasta luego Y que viva Trechef